Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un tag que se llama tag de libro. Esta segunda vez que lo grabo no me había fijado que estaba apagado el audio de mi micrófono, entonces lo grabé pero no se escucha absolutamente nada. Pero bueno, ya lo chequeé, así que les voy a hacer este tag. Y bueno, son 20 preguntas. Voy a estar volteando de este lado porque estoy leyendo las preguntas. Y bueno, voy a comenzar. ¿Libro en mano o libro electrónico? Ya les he comentado anteriormente que yo prefiero por completo el libro físico. Para muchos les acomoda mejor el libro electrónico. Pero en mi caso no. Como saben, yo uso lentes, entonces me canso mucho estar leyendo los libros en la computadora. Además de que estando en la computadora tengo millones de cosas para distraerme. Así que prefiero los libros físicos. Me es más cómodo traer un libro físico que tener el libro electrónico. Bueno, el aparatito para los libros electrónicos también. Ya les comenté mis razones en un video anterior. Segunda pregunta. ¿Tapa blanda o dura? ¿Cualquiera de las dos? Antes yo tenía una fijación por los libros de pasta dura porque en definitiva son ediciones más bonitas. Se conservan mejor los libros durante más tiempo, no se maltratan tan rápido, pero también son más caras estas ediciones. En algún momento me gustaría mucho empastar mis libros, todos los que tengo con una pasta más resistente que la pasta que tienen la mayoría, que son pastas blandas. Pero cualquiera de las dos. Pregunta tres. ¿Vida real o fantasía? Me gustan historias de ambos tipos. Sin embargo, me voy más por las historias que tienen que ver con un personaje o un hecho real. Pregunta cuatro. ¿Harry Potter o Crepúsculo? Bueno, Harry Potter, definitivamente, y por mucho sobre Crepúsculo. Cinco. ¿Libro prestado o comprado? Casi no tengo, no me han prestado libros. La mayoría de los libros que me han prestado han sido de Stephen King o de Dinkins, dos autores que me encantan. Sobre todo los de Dinkins, que son muy, muy, muy difíciles de encontrar. Y algunas ediciones muy viejitas de Stephen King que también son bien complicadas de encontrar en México. Me las han prestado. Pero en general, la mayoría de los libros que yo tengo son comprados. Yo prefiero tenerlos para volver a leerlos en algún otro momento o compartirlos con alguien que quiera leerlos. Me es más sencillo tenerlos así porque hay momentos en los que estoy hablando de alguna cosa o leyendo algún otro tema y recuerdo alguna frase o situación de algún personaje de algún libro y acudo a buscar esa parte. Entonces sí prefiero tener yo los libros para mí que sacarlos de una biblioteca o pedirlos prestados. No me gusta marcar mis libros para nada. Eso sí, escribir en ellos es como un sacrilegio para mí. Entonces no, no me gusta escribir sobre ellos. Si les llego a poner marcas con unas hojitas de estas para poner notas o así, pero marcarlos con tinta o lápiz, no. De ninguna manera. Pregunta 6. ¿Un libro o trilogía? Prefiero los libros que son únicos, es decir, que no forman parte de una trilogía del tipo de Harry Potter. Es decir, que no van seriados, que su historia no tiene una continuación en los siguientes libros. Me gustan los libros que forman parte de una serie, pero son historias independientes. No me encantan tanto las trilogías porque son muy raras aquellas que de verdad valen la pena leerlas desde el libro uno hasta el último. O sea, en tres, cuatro, diez libros. Son muy raras las que valen la pena porque sucede como en las películas que tienen segundas, terceras, quintas, octavas partes. Muchas veces en el libro uno la historia es fantástica, te atrapa, te enamora, te deja fascinado. En el libro dos ya no lo es tanto ni en el libro tres menos y así van bajando de calidad el trabajo del autor. Por eso no me encantan las sagas de este tipo. Prefiero leer un libro que es único, que no pertenece a ninguna colección y que sé que voy a disfrutar más esa historia que no tiene continuación a que llegue a leer el segundo o tercer libro y diga, ¡qué horror! Entonces, sí prefiero un solo libro. Y sagas son muy pocas las que me han gustado y que de verdad valen la pena. Siete, libros extensos o cortos pero lindos. Me encanta la novela histórica, es lo que más me encanta de lectura. Y por lo tanto, bueno, novela histórica, libros con temas históricos. Por lo tanto, son libros bastante voluminosos, la gran mayoría. Son muy pocos los que son breves. No tengo una en sí referencia por libros de 20 páginas o de 1000 páginas, pero la mayoría que tengo sí son bastante voluminosos. Pregunta 8. ¿Enfoque romántico o acción? Definitivamente acción. A pesar de que soy una chava, no me encanta... Sí soy una mujer muy corsi, pero no me encanta leer este tipo de historias. De hecho, la novela romántica, la novela rosa, es de lo que menos he leído en toda mi vida de lectora. No sé, han sido pocas, no todas me han gustado. Y no, definitivamente me quedo con los libros de acción. 9. Chocolate caliente o leche. Generalmente, cuando yo estoy en casa, leo por las noches. Entonces, estoy acostada en mi cama y no puedo beber absolutamente nada. Pero cuando estoy fuera de casa, y yo voy a un café o un restaurante, lo que siempre pido es un café americano. Entonces, si estoy fuera de casa, necesito un café americano para acompañar mi lectura, porque así la disfruto muchísimo. Pero solamente fuera de casa. En casa, la verdad es que no, ninguna bebida. Pero si tendría que ser, sería café americano, ni chocolate caliente, ni leche. 10. Resumen o completo. Definitivamente son mejores, al 100%, las obras completas. Las únicas obras que me gustan en resumen son los clásicos para niños. Porque obviamente un niño no se va a leer el Quijote de la Mancha de cientos de páginas si tiene 8 años. Es el único caso en el que me encantan los resúmenes. Pero para mí, en mi caso, sí prefiero una obra completa. Porque no te pierdes de nada. En pregunta 12. Me encanta la novela histórica, pero no tengo una fijación única hacia un cierto tipo de literatura. Me encanta, me gusta todo en general, leo de todo. Así que, no. Una favorita, favorita, creo que no. Pregunta 13. Libro que te inició la lectura. Creo que ya les había comentado que el primer libro que leí fue completo, y por voluntad propia. La Navidad de las Montañas, de Ignacio Manuel Altamuirano. Un clásico hermoso. Y me encantó. Para ser mi primer libro, me encantó la experiencia. Sin embargo, el que me inició en todo esto de los libros fue El Guardián entre el Centeno. Se me fue el apellido del autor. Pero bueno, este libro lo leí en el primer semestre de CCH, y desde ahí hasta ahora no he dejado de leer. Pregunta 14. Libro que estás leyendo en este momento. En este momento estoy leyendo el libro de zombies de la colección Cuarto de Hora, de Editorial Porroa. Y La Casa de la Buena Estrella, una novela que tiene que ver con los nazis. Estoy leyendo esos dos. Voy a la mitad de ambos. 14. Un libro que no recomendarías. Creo que en esta pregunta no voy a decir un libro específico, porque sí ha habido títulos que no me han gustado. Afortunadamente han sido muy pocos los que no me han gustado. Pero es una cuestión personal. Es decir, por ejemplo, a mí no me encantó la saga Carpúsculo, no me encantó la saga de los Juegos del Hambre. Bueno, los Juegos del Hambre es buena, pero no me encantó. Y la saga de Carpúsculo no me gustó para nada. Pero es mi gusto personal. El hecho de que no me hayan gustado estos libros no quiere decir que no los recomiende nunca nadie. Bueno, sí yo no los recomiendo, pero no quiere decir que les diga no lo lean. Eso es gusto de cada quien. Hay muchas personas que les gustan este tipo de historias. A mí en lo personal no me gustan. Por diferentes cosas. Pero depende de cada quien. En gustos se rompen géneros. Hay muchísimos libros de diferentes géneros. Que a algunos no les gustan, a otras personas sí les gustan. Entonces no me parecería correcto decir no compren este libro porque está horrible. Es gusto de cada quien. Pregunta 16. ¿Te gusta regalar libros? Sí, me encanta regalar libros. Ya ustedes saben que me encanta regalar libros. Y me gusta hacerlo con mis amigos y con la familia. A veces no son bien recibidos, pero bueno, ya depende de cada quien, ¿verdad? Pregunta 17. ¿Hora favorita para leer? Generalmente leo en las noches. Ha habido noches completas que me la paso leyendo. O por las tardes, cuando tengo un tiempo libre, es cuando leo. Pregunta 18. ¿Libro o película? ¿Ambas? Bueno, no ambas, siempre, pero... Más bien, definitivamente siempre los libros. Muchas veces me ha pasado que estoy leyendo un libro y no sé que hay una película. A veces, si me llama la atención el libro y me gusta, sí busco la película. Pero a veces no. La mayoría de las veces que se cae películas que fueron basadas en un libro, siempre leo primero los libros para disfrutar la historia original y a después ver la película. Algo que no hice fue... Algo que no hice con el libro de Juego de Tronos, que sí, vi primero la serie de televisión y luego leí el libro. Pero generalmente trato de hacer eso, de leer primero los libros y después ver las series o películas. Algunas veces, como en el último libro que leí de Clive Baker de Cabal, el libro me encantó, pero la película es un asco. Entonces, sí, siempre es mejor leer los libros. Van a disfrutar mejor las historias. Y ya después ustedes verán las películas. Diecinueve. Los libros que lees, te los recomiendan o... Disculpen. O cómo sabes de su existencia. Algunos sí son libros recomendados. Pero la mayoría yo los elijo. Suelo irme a dar vueltas cada cierto tiempo a Gandhi, a las librerías, a las tiendas donde hay libros, para ver qué novedades tienen en libros, qué nuevos títulos les llegan o cosas así. Y de ahí busco algunos libros, los que me llaman la atención. Ha habido ocasiones en que veo cinco o seis libros y obviamente no los puedo comprar todos en el momento. Entonces lo que hago es tomarle foto a las portadas de los libros y ya después yo los busco. O otra cosa que hago es entrar a las páginas de las editoriales, como Alfaguara, Ediciones B, en fin, otras. En la sección de novedades y ahí aparecen los libros que estarán próximamente a la venta. Y de ahí tomo algunos títulos que después busco. En tiendas. Sí, así han sido elegidos la mayoría de los libros que tengo. Y la última. Menciona un libro que recomiendas. Tengo muchos libros favoritos. Me gustan mucho. Y creo que la mayoría de las veces suelo recomendarles libros o de terror o de zombies o cosas así bien raras. Uno de mis poetas favoritos es Gustavo Adolfo Becker. Es, bueno, no, es el favorito de favoritos. Me encanta ese tipo. Y me encanta. Suelo leer sus rimas y leyendas muy constantemente. No sé, de repente paso y veo su libro y leo alguna que otra rima. Me encanta. Me gusta mucho su trabajo. Y si aún no han leído nada de él, se los recomiendo. Definitivamente se los recomiendo. Y creo que sí. Esa sería mi recomendación. Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Becker. Hay un montón de ediciones económicas, no económicas. Incluso las pueden encontrar en internet. Así que esa sería mi recomendación. Y bueno, han sido todas las preguntas. Se las voy a dejar todas en la cajita de información. Por aquellas personas, todos están invitados a hacer el DAG. Pueden responderme en un mensaje probado. O en un comentario. O pueden hacer una video respuesta también. Y sí, ha sido todo. Espero que ahora sí se haya grabado bien el video. Porque es bien desesperante. Y bueno, sería todo. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Bye.